Sí, bueno, al parecer se vislumbra una solución que podría ayudar a los niños que toman clases de forma irregular en la Nueva Jerusalén. Si usted recuerda este tema de un grupo religioso que ha estado impidiendo que se lleven a cabo clases en una escuela, sobre todo por el tema de la educación laica, de la cual están en desacuerdo. Por ello saludamos a Obdulio Ávila, él es subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Saludos. Gracias. Subsecretario, sabemos que va a estar reunido el día de hoy ahí en Michoacán con autoridades. ¿Cuál es el objetivo específico de esta reunión? ¿Qué se espera lograr con esto? Voy rumbo a Morelia. Cada quince días celebramos una reunión de evaluación de las acciones implementadas en Cherán, municipio de ese estado. Vamos a evaluar qué acciones se han tomado en materia de seguridad, qué acciones se han realizado en materia de desarrollo social, en materia forestal. Puedo decir sin ninguna duda que se ha contribuido vía ese operativo a reducir los índices de violencia en ese municipio de Michoacán, a elevar la erradicación de recursos también en Cherán. Asimismo, se va a aprovechar esa visita quincenal de evaluación que se realiza en Cherán para reunirnos con las autoridades de Michoacán, ver los avances que se tienen para que los niños de Nueva Jerusalén puedan acudir a la escuela a la brevera posible, revisar también las acciones legales que se hayan tomado en contra de quienes han demolido esa escuela y asegurar que el Estado de Derecho vive y está vigente en esa parte, en esa localidad, en el municipio de Turicato, Estado de Michoacán. El subsecretario, ¿hay realmente una solución viable en este conflicto? Sobre todo tomando en cuenta que se requiere el diálogo y un consenso con el grupo religioso. Estamos hablando de una solución ya a largo plazo, en donde muchas familias de los llamados laicos que quieren que sus hijos vayan a la escuela, ahí en esa comunidad de Nueva Jerusalén, pues lo hagan sin problemas. ¿Hay realmente viabilidad en este asunto? Por supuesto. Dos principios van a guiar nuestra relación de trabajo con el Estado de Michoacán. En primer lugar, la relación de mucha coordinación y en relación al problema con el municipio de Turicato, primero el diálogo, pero bajo un marco de legalidad. Primero, establecer las mesas de atención, pero siempre regidos por el Estado de Derecho. Sí vemos nosotros una salida a la situación que se ha dado, al conflicto que se ha manifestado entre la comunidad, entre la mayoría que profesa en la comunidad religiosa una manera de asumir su fe, y del otro lado, los disidentes. En primer lugar, es asegurar, insisto, que los menores de edad regresen a las clases que ya estaban teniendo. Ver la oferta que ha hecho el Estado de Michoacán, cuáles son los puntos en los que se ha trabado, y ser corresponsables plenamente con el gobierno de Michoacán para que se resuelva este conflicto. Con estas perspectivas, subsecretario, ¿cuándo podría ser que los niños regresaran ya de forma regular a las clases ahí en su comunidad? Hay una propuesta para que los niños vayan a la escuela de la injertada, los padres se han manifestado en contra. A partir del día de hoy en la tarde sabremos cuáles son los avances de la negociación. No quisiera adelantar yo una fecha, pero estamos empeñados para que sea a la brevedad que la totalidad de los niños regresen a las aulas. Pues ojalá que así sea, Obdulio Ávila, subsecretario de Gobierno. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias, buenos días.